Aurelio Lora, orgullosamente Nicolás Romerense, hijo de familia humilde, su padre, un reconocido contratista que a base de esfuerzos, de principios y valores, le enseñó que desde abajo y constancia, todo se logra. Es así que desde muy joven, se convirtió en empresario altruista, preocupado por el medio ambiente y la protección animal. De esta manera, es como nace Fundación Cirmisa, que significa compromiso, responsabilidad social, para ser los mejores altruistas. Establecida desde hace más de nueve años en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, a través de ella, ayudando y gestionando proyectos ante las tres órdenes de gobierno, así como apoyando a diferentes causas y obras para la sociedad. En la política, ha impulsado a la juventud a luchar por ser grandes líderes sociales, que velen por los derechos de la sociedad, inculcando valores como la honestidad, lealtad, responsabilidad y humildad, así como la importancia que debe de haber entre la familia, el Estado y la sociedad, en la protección y ejercicio de los derechos humanos de los niños y adolescentes, en el entorno familiar, siendo el futuro para nuevas generaciones. Como sindicalista, siempre ha defendido las causas justas para la clase trabajadora, protegiendo sus derechos laborales e impulsando a los trabajadores para obtener mejores beneficios. Actualmente, en su constante lucha por apoyar a los sectores más vulnerables, ha realizado alianzas con empresarios en el sector salud, educación. Por esta razón, que su trabajo le ha merecido el día de hoy importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional, como son Reconocimiento Internacional como Empresa Socialmente Responsable, Liderazgo Nacional 2019, Liderazgo y Política Internacional 2019, en Bogotá, Colombia, Grupo de los 100 Hombres Destacados de México, Doctorado Honoris Causa 2020, por el Senado de la República, Congreso Federal, Clauso Mundial de Universidades por Labor, Política Social y Empresarial, Quien no viene a esta vida a servir, nos sirve para vivir. Aurelio Lora